Tenga en cuenta que los usos del suelo en Medellín ahora se podrán consultar de forma 100% digital. La consulta más frecuente en planeación de Medellín sobre usos del suelo, con unas 7000 cada año. Ese proceso ha sido en las oficinas, pero ahora será digital. Con ese aplicativo vamos a lograr que las personas en menos de 5 minutos sepan si está permitido o prohibido cualquier uso del suelo que hay. Entonces vos vas a ver Hernán, si en tu casa vas a poder montar un restaurante, una peluquería, un edificio, un comercio, lo que tú se te ocurra de manera automática, rápida y sin necesidad de tener que venir aquí a la alcaldía. Planeación diseñó un código de programación con más de 14 mil interacciones que permiten determinar si un inmueble se puede usar para actividades comerciales o solo para vivienda. El aplicativo genera un documento con la información requerida. Ese QR hace que cuando la inspección de policía o la curaduría o la persona que vaya a emitir el permiso vaya a hacer el control, quiera revisar el uso del suelo, puede escanear ese QR y te va a llevar al documento original de planeación. Este servicio está disponible en www.medellín.gov.co. En la pestaña Geo Medellín, consulta uso suelo. www.medellín.gov.co. En la pestaña Geo Medellín, consulta uso suelo, lo que va a emitir el permiso, 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 lo que va a emitir el permiso.